Estos son los 11 titulares de Cracks Argentina, lo que tenés que saber para estar bien informado. Ojos Caloni, otra baja. Guido Rodríguez salió lesionado en el partido ante Ludo Goretz por una dolencia en el cuádriceps derecho. En las próximas horas se realizará estudios para ver finalmente si tiene alguna lesión. Mientras tanto, el volante de la escaloneta dejó un mensaje alentador. Gracias por los mensajes, estamos bien, expresó en su cuenta de Instagram. Virgil van Dijk habló acerca del Mundial que se viene en unos días y además se refirió a las chances que tiene la escaloneta en Qatar. Argentina tienen un grupo increíble y tienen jugadores de calidad en todo el partido. Desde la línea de atrás a la frente, obviamente, Messi todavía está ahí y los midfielders. Así que, ellos van a ser un peligro. En Newell sueñan con Messi. El presidente y la lepra confían que su nuevo entrenador pueda convencer al astro argentino para que llegue al club. Jens es amigo de él, tiene buena relación y sería el sueño de cualquier hincha de tenerlo con nosotros, afirmó el mandatario. Di María, que expresó su deseo de retirarse en central, afirmó que eso no significa que quiera irse en el corto plazo de la Juve. No sé quién ha inventado que me voy en enero. Las declaraciones mías donde digo que me voy a retirar en central son recientes, pero son declaraciones que hago desde el día que me vine por primera vez a jugar a Europa, sentenció el argentino. Higuaín ganó su último premio como futbolista profesional. La MLS observó que el delantero argentino anotó 16 goles para su club en la última temporada, superando lesiones del año anterior y por eso le otorgaron el premio al jugador con espíritu de superación del año, la Major League Soccer. Desde el círculo íntimo de Crespo, lo habrían convencido de no regresar ahora al país. Esto se debe a que no creen que sea acertado ser el sucesor del muñeco. Principalmente porque no fue la primera opción de la dirigencia. Además, desde River aseguraron que no pagarán ninguna cláusula por ningún entrenador. Gallardo recupera un soldado para sus últimos partidos. Robert Rojas podría volver a jugar en el amistoso ante Betty del domingo 13 de noviembre en Mendoza. Además, se confirmó que el amistoso contra Colo-Colo será el 9 de noviembre en el estadio Sausalito de Viña del Mar. Agustín Rossi fue premiado. El arquero de Boca se llevó el galardón al mejor futbolista del año en los premios Alumni. Recordemos que fue clave en ambos trofeos ganados por el club en esta temporada. ¿Tendrá la chance de ir a Qatar? Los leemos en los comentarios. Boca piensa en el reemplazante de Marcos Rojo. Walter Kahneman interesa mucho en el Genese para que se convierta en el primer refuerzo del 2023. Actualmente, el defensor de Gremio se encuentra en la Serie B de Brasil y además queda libre a fin de año. Fernando Gago duda de seguir el 2 de diciembre y todo dependerá de su actuación en el trofeo de campeones. Si pierde con Tigre, se iría porque para él la situación sería insostenible. Lo mismo si pierde con Boca en la final. Desde la dirigencia están preocupados por este asunto y aunque ellos no forzarían una salida, temen que el entrenador no quiera continuar. El bicho al bicho. Argentinos Juniors inició una campaña marquetinera para promocionarse a través de las redes donde dicen que quieren hacerse con los servicios de Cristiano Ronaldo debido a su falta de minutos en el United. ¿Se imaginan a Cristiano en el fútbol argentino? ¡Gracias!